qué ha pasado qué ha pasado pues sí gente soy yo soy rail bienvenidos después de un larguísimo letargo a mi vuelta youtube tenemos que quedarnos en casa todos si bien es cierto que no he subido vídeos porque bueno pues no tenía ya tiempo para grabar así que tampoco no he subido vídeos pero es que tampoco he estado jugando entonces pues bueno tengo ganas y ahora tengo tiempo así que pues volveremos a las andadas a subir un poquito de algún juego que nos entretenga que nos divierta vamos a pasar un buen rato y os traigo que si ya me cayó ya me cayó os traigo un juego que os va a molar un huevo gente si no lo conocéis se llama colony survival y empezó en 2017 lleva tres años de alfa tres años que aún no han sacado el juego definitivo pero pero está muy bien es muchísimo más que jugable vale 20 pavos pero está muy muy bien a lo mejor lo podéis encontrar más barato por ahí a lo mejor lo ponen ahora de oferta que están poniendo ofertas aquí para todo lo digital que no me extraña y lo agradezco eso sí en tres años no han sido capaces de poner una fucking banda sonora o sea vamos a jugar en silencio no no tampoco tampoco pasa nada os podéis poner algo de música de fondo si queréis y si no pues me escucháis mi voz sexy y sensual vamos a crear un nuevo mundo gente es un juego de es muy estilo minecraft ya lo vais a ver ya lo vais a decir lo primero parece minecraft pues sí parece minecraft pero no lo es no tiene nada que ver en su juego de supervivencia de sobrevivir a hordas de zombies y hacer nuestro nuestro imperio nuestro reino como lo queráis llamar y está muy bien gente vamos allá y generar the world pues vamos a llamarle rail yo que sé rail world para los amantes de ring world pues rail world cantidad de muestros de día nada cantidad de muestros de noche normal bueno estas son las opciones que vienen por defecto así que pues las dejaré por ahí si queréis jugar en el mismo mundo que yo pues ponéis estos números y apareceréis en el mismo mundo que yo así pues podemos jugar en el mismo mapa aunque no nos veremos no flipéis usar felicidad si haber añadido muchas cosas yo jugué a este juego hace mucho tiempo ya han añadido muchísimas cosas nuevas vamos a dar que venga así que las vamos a ir viendo sin más lo básico bienvenido a colonia survival atacarán tu colonia de noche usa la tela de trabajos vale sí esto ya os lo voy contando yo ya os lo voy contando yo si alguna cosa nos perdemos f1 para cerrar o abrir de nuevo el cacharro de ayuda vale vamos a ver dónde hemos salido no no hace falta correr mucho porque hasta que no contratemos en este juego no vamos a hacer nosotros todo vale simplemente nosotros somos el rey nosotros construimos nosotros construimos habitaciones y camitas y cosas y los aldeanos son los que se van a encargar de hacer el trabajo de matar a las hordas de zombies oye pues aquí pues aquí muy bien no un prado así hay diferentes biomas bueno se van a encargar de hacer todo vale los aldeanos vamos a ir cogiendo alguna morita de éstas esto sí que nos hace falta algún algún tronco ya como suena no vaya vaya opciones de método es quién es el árbol vale un poquito más un poquito más hostia voy a bajar un poco él un poco de madera esto es como todo no al principio lo que sí que me gustaría encontrar son la vallas eso que es como esto de aquí vale esto de aquí es la primera comida que van a tener nuestros aldeanos la verdad es que él el juego para ser todo así en plan pixel art así todo cuadraditos lo han ido mejorando la verdad es que se ve bastante mejor ahora vamos a hacer aquí una esplanada y me voy a plantar aquí sin sin más dilación la verdad ping-pong vale hostia como ha desaparecido ese vale vale más molitas mira y os voy contando dejarme que aplane un poquito esto vale y os cuento un poco a ver va a ser aquí mi base va a ser aquí entonces vamos a quitar estos pedazos de árboles podemos coger las hojas pero si taláis el árbol directamente para desaparecer árbol doble muy bien y ya os digo la aunque ahora se haga de noche no van a aparecer zombies el juego está bastante divertido porque te deja te da bastante tiempo te deja construir bastante o sea puedes echar a volar tu imaginación y hacerte un hiper castillo porque luego vais a ver que a ver he puesto que no haya zombies durante el día pero vais a ver que más o menos es sencillo luego lo podemos cambiar yo voy a intentar de hecho construir todo los campos de cultivo es que tenemos vamos a tener gente cultivando vamos a tener gente minando para nosotros vamos a tener todo lo que os podéis imaginar bueno a lo mejor no todo lo que os podéis imaginar depende de lo imaginativos que seáis pero sí vale el inventario lo tengo lleno vale suficiente de terreno tenemos aquí no creo que sí vale con el 2 seleccionamos la herramienta de estandarte veis la barra que tengo ahí abajo pues ahí la con los números el 3 es el primer en la primera selección tronco templado el 4 tablas el 1 tabla de trabajos y el 2 herramienta de estandarte vale la herramienta de estandarte es lo primero hay unas molas lo primero que tenemos que colocar porque 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 nos va a habilitar joder tío es que está como estamos demasiado en montaña no me gusta ahora con todo lo que he cogido como para irme no de aquí pero sí no voy a ir de ahí gente no voy a ir de ahí no me no me ha convencido es en cambio aquí joder es que parece que es todo llano pero ahí todo el rato aquí esta zona esta zona es como semillitas vale esta zona es aquí estamos vale estandarte colonias inactivas no no estandarte como lo pongo vale aquí fundar región actual el viejo mundo fundar una nueva colonia creación de colonia railgamers colony vale crear colonia piu vale ahora si estamos en cualquier si ponemos el 3 el 4 el 5 la semilla de valla vale pero si le damos al 2 veis que se ve como todo más verdecito y al fondo hay todo rojo vale esta es la zona de respawn de zombies vale entonces 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 por donde por donde sale el sol por ahí no pues ah no por ahí se oculta narices el este el este entonces vamos a mirar hacia ahí vamos a mirar hacia ahí ya veréis ya veréis no hace falta que os enteréis ahora mucho de lo que voy a hacer no hace falta que sepáis mucho lo que voy a hacer simplemente disfrutad con mi creación vale vale por aquí por ejemplo me puede valer entonces vamos a hacer un surco los zombies en este juego son muy estúpidos o sea no saben saltar dos bloques no saben coger carrerilla no saben van a ir por donde tú les les digas que vayas y van a intentar llegar a tu estandarte si llegan al estandarte o algún colono si lo pillan por ahí desprevenido pimba se lo comen pero si llegan a tu estandarte le pegan al estandarte y al pegarle al estandarte van matando a tus colonos igualmente para que para que eso no pase tú dices coño pues pones en el estandarte lo rodeas y y a tomar por culo y a correr al campo no porque entonces entras en modo asedio y la comida se te consume super rápido y si te quedas sin comida los colonos mueren igualmente entonces siempre tienes que dejarles por lo menos un bloque por el que entren y desde luego vamos a dejarles solo un bloque para entrar podemos crear también nuestros guardias que les van a ir disparando con ondas con arcos con fusiles más adelante para que se los vayan cargando y no creáis que van a hacer falta pocos en principio el juego te deja ya te digo la cantidad de zombies que van llegando depende de la población de aldeanos que tengas por ejemplo ahora ya hemos fundado la colonia pero hasta que no tengamos hasta que no tengamos aldeanos pues nos dejan en paz me gusta dejar siempre un par de cuadros para el respawn si por lo que pueda pasar ¿vale? porque a veces pues yo que sé no sé no sé si quiero poner algo fuera una caja o un algo pues ahí va tronco templado tronco tronco y tronco no vale barro vamos a ponernos el barro aquí por ejemplo y la y todo el césped que estamos cogiendo en el 2 por ejemplo vale para acceder al al menú se accede con la i pero yo me lo he puesto para acceder con el tabulador porque me parece me resulta bastante más cómodo no hay ninguna selección para el tabulador así que lo podéis cambiar en ajustes y ponéroslo se ve un poquito mal tengo te dan al principio ¿cómo se? ¿no puedo coger solo una? bueno pues nos quedamos con 10 te dan al principio antorchas vamos a ponernos la puta antorcha y así pues vamos viendo lo que voy haciendo gente venga nada sin más voy a voy a hacer el perímetro eh pero que estoy haciendo ah vale vale si, si, si vale se veía también oscuro porque eh tenemos puesto el filtro verde este de las narices vale 1, 2 1, 2 ahí vale vale vamos a juntarnos con con la otra zona simplemente quiero delimitar hasta donde llega mi terreno vale para no tener que estar todo el rato volviéndome loco con con el filtro verde ese asqueroso ah vale no pero esta zona de aquí vale esta zona de aquí ya es esta vale vale bien 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 aquí no lo dejo cerca del borde y ya veréis por qué ya veréis por qué es que lo queréis saber todo antes de que llegue el momento vale vamos a ver ya os digo pretendo hacer una macro construcción increíble vale hostia cuántas cuántas vallas hemos salido en un lugar buenísimo esta semilla es brutal gente si jugáis es brutal porque empezar con estas semillas esto es lo primero que vamos a mandar cultivar a nuestros aldeanos y empezar con 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 bastantes semillas pues te da ya un comienzo pues guay pues bien tiene que ser vale ahora ahora que tenemos todo esto vamos a poner con hierba mismo con toda la hierba que hemos quitado vamos a ir poniendo vamos a ir pues tacata 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 sin más si se nos vale luego daré otra vuelta de reconocimiento vamos a ir rápido así creo que tardamos menos aunque me deje alguno de poner y damos la vuelta con esto ya serían dos con esto ya serían pues ves por aquí ya el zombie ya no puede subir vale yo aunque salte tampoco puedo así que luego nos tendremos que hacer una entrada para nosotros y recordar el dejar por lo menos un hueco por el que vamos a hacer nuestra entrada magistral nuestro laberinto por el que van a tener que pasar los zombies y les vamos a estar esperando hombre que si les van a estar esperando de primeras te dan cuatro ondas que te puedes coger una y cogértela y te dan cien cien de estas también te puedes coger veinticinco y ponértelas y con la onda pues puedes disparar a los zombies y matarles vale no hagáis eso en casa porque te dan solo cien piedras y ya hemos gastado una vale por aquí no podrían pasar pero por aquí si venga más maderita que nos va a venir nos va a venir de perlas también esta zona es buenísima gente buenísima lo único que no estoy acostumbrado yo a tener que talar tantísimos árboles para a ver hace muchísimo que no juego no sé si es que ahora habrán he jugado antes un rato pero he visto que a ver la mecánica no ha cambiado mucho pero sí que he visto que han añadido muchas cosas nuevas entonces pues lo hace pues todavía más entretenido más divertido es que la parte malísima esta parte es la más aburrida gente ya veréis que merece la pena joder hacerme caso aguantar un poco si no echar pa'lante cojones a mi que me decís papam vale venga vale por aquí por aquí patapín patapam vale pues con esto y un bizcocho ya tendríamos eh que torpe que eres como te dices más o menos nuestra defensa hecha vale donde tenemos vale veis que la zona roja por ahí está lejos ¿verdad? que solo hemos dejado dos por los bordes pero por la zona roja hemos dejado más entonces la entrada va a ser algo que esté más o menos centrado más o menos aquí creo que estoy centrado de los dos lados sí esta va a ser la entrada pam colocar el estandarte no, no ¿dónde está la hierba? hierba vale vale, vale, vale por aquí no pueden entrar por aquí sí y además saltarían o sea entonces por aquí tenemos que hacer así un poquito de de puerta ¿no? zona de puerta por aquí ves pam ya no podrían claro pero podrían venir por aquí subir y ya está bueno, vale poco a poco que Roma no se construyó en un día gente vale entonces vamos a vamos a repasar esto vamos a repasar esto habrá que hacer seguramente ya no ya no esta zona cuando no subir la muralla un nivel más sino por la zona de laberinto esa es la zona que hay que esta es la zona que hay que bajar un nivel más vale para que no puedan venir por aquí saltarse todo el laberinto que voy a hacer por aquí venir, subir y hola buenas tardes no entonces esto hay que bajarlo ya veré a lo mejor si me si me aburro hasta yo a lo mejor os hago el favor y os corto un poquito esta parte pero no lo sé no lo sé no lo sé tenemos mucho tiempo para estar en casa todos joder es que no tenemos otra cosa que hacer hay que verme a mí siendo el increíble y majestuoso imperio que vamos a hacer vais a flipar vais a flipar vale eso sería nuestra casa un poco de miedo ¿no? esto voy a quitar esto de aquí no sé no sea tan fácil tan tan fácil a ver si alguno va a aprender a saltar o se va a tropezar y va a caer dentro vale entonces por aquí tienen que entrar por aquí quiero que vengan por aquí y vengan por ahí ¡pau! ahí estamos ¡pau! bueno gente vamos a ver esto me parece que voy a hacer solamente esta línea que al principio no van a venir muchos que tengo ganas de enseñaros la chicha hostias estoy ahí encerrado vale ahora sí tienen que venir por aquí por aquí pueden por aquí pueden por aquí hay dos vale sí lo voy a dejar así solo con esta línea más que suficiente que vamos a defendernos bien lo tengo puesto ya os digo para que durante el día no vengan como muy alto tío como muy alto para no tener música tengo puesto para que durante el día no aparezcan zombies pero ya os digo que eso me gustaría cambiarlo me gustaría pues bueno vamos a hacer esta pequeña prueba a ver que tal me va pero me gustaría llegar un momento que lo podamos poner que vengan zombies durante el día y más durante la noche para repartir amor 24-7 vale esto sería así no es vamos a colocar aquí unas antorchitas para joder como puedo ser tanto petillo sí voy a hacer esto un poquito más así aunque sea y aquí antorcha ¿eh? ¿qué os parece? nuestra primera antorcha magnífica increíble espectacular pone antorcha pero da luz de bombilla o sea ahí no hay ni un leve tintineo de luz que te pueda parecer que haya hay fuego ni lo ha habido nunca gente mucho tiempo mucho tiempo sin subir un miserable vídeo ya era hora ¿no? ya era hora sí que es verdad sí sí que es verdad lo sé y aquí voy a poner otra más que no se diga vale creo 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 que lo tenemos todo me voy a dar una vuelta me voy a dar una vuelta porque esto es vale por ahí no por aquí los zombies podrían subir voy a quitar aquí un poco solamente vale por aquí los zombies por aquí no pueden venir o sea no pueden subir no pueden entrar por aquí tampoco y por aquí tampoco vale eso de ahí ¿qué es? esto de aquí ¿qué? ¡epa! vale vamos allá límpiame todo esto vamos a hacer nuestra primera nuestro primer yo que sé nuestro primer mini asentamiento ¿no? ¿hasta dónde tengo para construir? ¿hasta aquí? sí pues dame luz vale bien ¿dónde haríamos? pues vamos a hacer vamos a hacer por aquí por aquí por yo que sé tío vale vamos a empezar por el centro mi idea es voy a empezar por aquí a hacer el castillo ¿vale? donde van a vivir todos nuestros alienos así empiezo por el centro lo subiremos para arriba avanzaremos por los lados e iremos haciendo ahí nuestro imperio claro que sí vale voy a dejar un par de huecos por lo menos pues yo que sé que no se vea aquí esto tan angosto y vamos a ir tirando pues un poco por aquí y otro poco por aquí vale como primera habitación suficiente ¿eh? estoy pensando que he usado tablas y estas tablas creo que hacen falta para el comienzo del juego para hacer cosas así que vamos a hacer la base de tablas y el siguiente nivel ya de piedra piedra que tengo 100 en vez de las tablas estas que creo que sirven para cosas vale mirad la piedrecica que ponemos ahí todo pro pa 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 vale a ver por favor te puedes quitar de aquí que soy el puto rey y eres un árbol que está impidiéndome el paso por favor que quiero esclavizar a mis primeros aldeanos no 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 son esclavos ¿eh? yo trabajan para mí a cambio de comida y de momento solo comida vale de momento solo comida y vamos a poner la puerta en un lado ¿no? así como no no tan ¿no? sí ¿por qué no? los árboles flotando ahí magníficamente vamos a aprovechar vale ¿qué tenemos que hacer? para tener aldeanos necesitamos uno comida y dos camas camas para hacer camas para hacer camas se necesitan tablas ¿veis? paja 3 de paja ¿dónde coño? ah vale tengo 199 es un subproducto de la creación de trigo ajá vale vamos a hacer pues yo que sé 7 camas vale una caja de estas también la necesitaremos y aquí empieza ya lo peligroso gente acaba de amanecer creo ¿no? o sea que sería buen momento para empezar a eh van a dormir todos aquí van a poder hacer unas reuniones nocturnas no tienen hijos eh no tienen nada o sea aquí solamente viene quien yo quiera que venga vale lo primero que necesitaremos hacer será eh con ladrillo de piedra por ejemplo mismamente me da igual vamos a ponerle pues que puedan subir por aquí ¿no? puedan subir por aquí nuestros centinelas que de momento pues los pondremos por este lado y como todos los zombies van a tener que venir por aquí sí o sí para poder entrar pues ahí los iremos despachando buenamente como vayamos pudiendo incluso yo les puedo ayudar por eso tampoco me preocupa mucho al principio porque yo también puedo ponerme si hace falta cojo una onda y les y les doy pasaporte a todos vale a ver a ver vale vayas lo primero camas ya tenemos así que necesitamos comida así que es lo primero que vamos a poner con el 1 tabla de trabajos clic izquierdo clic izquierdo agricultor de vallas vale vamos a dejar un par de huecos ya te digo que no me gusta tampoco muy grande chico pues ahí quita quita vale volvemos al men normal vale ya tendríamos vale herramienta para agricultores de vallas ahí ya tenemos uno voy a hacer otro del tirón otro más o menos igual ahí estamos que necesitan estos agricultores de vallas pues primero una caja para que puedan ir cogiendo vale este menú este todo lo que tengo aquí está en todas las cajas o sea si yo dejo aquí por ejemplo estas cuatro semillas de pimpollo pues si yo pongo 100 cajas repartidas por todo el mundo todas las cajas tendrán estas cuatro semillas de pimpollo así con con todo vale todo es accesible para todos y por todos simplemente con una cajita vamos a ponerles una caja aquí vale para que puedan ir pues yendo y viniendo y coger todo lo que tengamos en todo el inventario del reino y dejarme la comida dos de comida vale necesitaremos también 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 guardias diurno de momento no nos hacen falta solo nocturnos vale pues pondremos uno por aquí también los voy a poner encima de las aquí encima de las antorchas venga bien me parece correctísimo y otro aquí vale ellos vendrán patapín patapán y se pondrán en sus puestos esto que que hace esto aquí vale ostras pedrín serio me tapas el sol vale 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 entonces aquí pretendo hacer primero una casita me gustaría hacer así como un porche tirarlo para arriba dos o tres pisos luego ir poniendo por los lados luego ya el porche pues lo convertiremos en alguna otra sala lo que vayamos viendo gente yo te digo un macro emporio flipante en el apocalipsis zombie claro que sí vuelta otra vez a los castillos vale a ver ciencia vale tenemos varios menús que ya os iré contando conforme vayamos llegando que lo queréis saber todo ya joder es que sois muy pesados no venga vale vamos allá vamos allá banco de trabajo partes de cobre y herramientas de cobre partes de cobre no partes de cobre ¿cuántas necesito? dos dos vale y herramientas de cobre vale vale ya puedo hacer un banco de trabajo banco de trabajo me lo pongo aquí esto aquí por cierto lo que yo tengo en mi menú privado vale estos 83 de piedra por ejemplo que tengo 82 81 estos no tienen acceso los colonos en las cajas o sea no te pueden quitar lo que tú tienes cogido entiende ¿no? más o menos sí ya ya me lo contaréis ya me lo contaréis porque a mí se me suele olvidar bueno luego si nos apetece hacer unas ventanas o algo para que puedan respirar ya ya iremos viendo vale luz 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 ¿qué más? ciencia luego en ciencia por ejemplo lo primero lo que más prisa nos corre es la producción de pan ¿vale? para que ya no coman solo vallas de mierda de esas que no les gustan nada sino que coman pan y la felicidad no caiga ahora mismo estoy en más 25 que es lo máximo me imagino no lo sé bueno no no lo sé no lo sé estamos en más 25 coste de reclutamiento 0% de lo normal o sea ahora mismo gratis y velocidad de investigación 100% o sea gratis reclutar y me investigan al 100% de velocidad así que con 25 de velocidad vamos súper bien ¿vale? así que si lo veis en un futuro 25 de felicidad no es poco es guay es good ¿qué más nos deben falta? lingotes de bronce para producir herramientas así que tendremos que hacer una mina laboratorio científico tengo dos tengo dos pues con uno que pongamos de momento con un científico vamos apañaos solo soy yo así que de momento con un científico creo que es suficiente ¿qué más para empezar a dar caña? ¿qué más para empezar a poner nuestro primer colono? tienda de comestibles los colonos la visitan una vez al día para recoger el almuerzo y sus ítems de lujo que por supuesto no tenemos ninguno esto hay que poner uno cada cierto lugar porque como solo pasan una vez al día pues tampoco hace falta tampoco le falta llenar todo de tienda de comestibles vale luego ahora es cuando vais a flipar porque parece que hay pocas cosas para construir no si le damos aquí ahora que no tenemos nada de ciencia hecho ni nada ya podemos construir todo esto y con los máses y los menos y las cantidades es lo que le decimos al colono que va a trabajar aquí que queremos que nos haga por ejemplo en vez de 200 piedras pues yo le voy a decir que tenga 300 vale pues yo que sé si empieza a animarse la cosa que tengamos siempre lo pone arriba a la derecha arriba a la derecha pone munición 75 ahora mismo así que hasta 300 pues ahí tiene la prioridad de lo que tiene que ir haciendo luego tendríamos que hacer también mira pues la la mina la voy a hacer aquí pegada ya veréis ya veréis lo voy a hacer como así vamos a hacer una mina doble ok vale y esto así y esto así una entrada a la mina pues vale por ejemplo pues ya estaría mina hostia cuánta luz antorchas antorchas de 100.000 lúmenes vale en cuanto se haga de día voy a empezar a contratar a todo el mundo que venga ya todo el mundo y esta es la última noche que pasamos en nuestro reino sin zombies gente así que preparaos preparaos porque se viene se viene ahora todo lo que lo que voy talando 329 330 aunque no lo tenga yo en la mano va directamente al inventario o sea yo sí que todo lo que yo vaya cogiendo lo puedo mandar directamente al inventario a pedazo de árbol tío sí me parece que luego las semillas si plantabas cuatro semillas juntas en vez de un árbol así mira veis cuando hay dos juntos se hace así de alto bueno pues puedes plantar cuatro y haces un mega árbol que te puedes hacer una casa literalmente encima del árbol ya lo haremos todo llegará todo llegará está amaneciendo sí está amaneciendo ¿no? por ahí sale el sol eso es el este ¿no? se supone vamos a contratar venga vamos a darle caña le damos al 2 ¿no? vale le damos al 2 seleccionamos el estandarte le damos a botón derecho bien reclutamiento y podemos darle a reclutar uno por uno darle a rellenar los trabajos que pum vale y pata 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 ya están todos ahí vale los honderos en vez de irse a su cama se están viniendo a trabajar por lo que parece que es de noche todavía mirad mirad ¿veis las semillitas que os decía yo de coger? esto hace que ya directamente si solo tienes una planta una espera que crezca la recoge planta dos si ya tenéis unas cuantas cogidas pues directamente hacen pata pata y empiezas ya a producir comida tenemos arriba a la derecha 260.000 comida 260.000 unidades de comida ¿vale? y las calorías por día que gastamos son 6.000 o sea tenemos para poner un montón de puestos más ¿qué vamos a ir haciendo? lo primero ya tenemos nuestro primer científico así que vamos a ciencia y vamos a decirle que que nos investigue algo por ejemplo pues yo que sé el yunque de bronce requiere lingote de bronce herramientas de cobre y clavos de bronce bla valla y clavos de cobre ah pues esto es más esto venga investiga ¿cómo que no tengo vallas? ¿vale? pero ya vienen ya vienen dales tiempo míralas la están haciendo ah por cierto tenemos que poner aunque sea una mesa de combustibles si no me parece que lo que harán esto lo he leído por aquí al F1 ¿vale? el F1 no sale aquí como toda la ayuda los colonos visitarán al tendero o el estandarte una vez al día para recibir sus ítems de felicidad las colonias grandes necesitan múltiples tiendas para reducir la distancia caminando ¿vale? o sea de momento con que se acerquen ahí suficiente y solamente es una vez al día así que de momento no voy a ponerlo porque esta la tienda de combustibles no es una no es una mesa que vaya ni cojan cosas hay un pavo hay una persona o sea tienes que dar de comer a uno para que reparta la comida a todos entonces de momento pues no no me hace falta vale esto es Minecraft total o sea esto ya es minar puro y duro vale bien y ahí vamos a la piedra y esto es igual que Minecraft o bien igual tú coges la piedra que es así de fea pero esta piedra veis que tengo 45 en el slot 46 47 ¿vale? luego al colocarla ya viene como como con adoquines así como con ladrillos de piedra vale venga pues vamos a vamos a dar un poco solamente no hay que picar mucho en este juego más que nada porque los aldeanos pican por ti ahora lo vais a ver lo vais a ver enseguida es que es bastante completo y bastante divertido gente te lo vamos a hacer quiero hacer quiero hacer un imperio quiero hacer quiero hacer cosas locas vale más o menos que quede que tenga algún tipo de simetría tampoco va a ser perfecto pero por lo menos pues ya sé y una antorchita claro ahora ahora no va a quedar centrada tócate las narices pues pongo dos ¿eh? pues dos antorchas y que nadie diga que no ve vale tenemos que buscar hay un peldaño en el que cambia de color la la piedra que tenemos que estar ya al caer tenemos que estar ya al caer si no es este es el siguiente ya veréis ahí está hostia y encima hemos descubierto ya estaño y cobre vale todo junto vale perfecto perfecto estaño y cobre vale este lo vamos a coger ¿vale? este lo vamos a coger eh este no este lo vamos a coger nosotros y aquí vamos a hacer la entrada la entrada que va a ser hacia allá porque si nos vamos hacia el otro lado a lo mejor salimos de la zona de protección no sé si saliéramos de la zona de protección bajo tierra no sé si si saldrían zombies gente si alguien lo sabe que me lo diga porfa vale aquí la entrada y aquí la ciencia de cultivo del lino está lista para ser investigada ciencia vale vale ya podemos hacer tablas revestidas y cuerda y cuerda de arco ah muy bien completa vale vamos a hacer ahora el yunque por ejemplo lingotes de bronce venga investigad lingotes de bronce ¿qué pasa? ¿por qué no puedo hacer lingotes de bronce? vale para hacer el bronce tenemos que mezclar cobre y estaño así que venga vamos rápido con esto narices vamos a hacer vale vale una antorchita por aquí pon y de momento suficiente no me voy a complicar más de momento tenemos dos de estaño dos de cobre de cobre si encontráramos uno más de cobre perfecto vale ahora uno elegimos minero y vamos a contratar a un minero mirando hacia aquí por ejemplo para cobre minero para cobre otro para cobre y de momento uno para el estaño les tendremos que poner una caja una caja aquí aquí esto sí que si tienen que ir hasta arriba hasta para coger la comida a estos a lo mejor sí que les cuesta entonces aquí sí que voy a ponerles una tienda de comestibles a estos a estos sí que se los voy a poner me han caído bien se los voy a poner aquí vale pues vamos a contratar a toda esta gente para que empiece a trabajar ya hostia es de noche tío hostia es de noche a ver vamos a ver vamos a ver a los zombies queréis verlos o no viene alguien míralo dónde estás hostia está lejos me llevo toma puta vale veis y estos se los cargan por mucho que ellos vengan por ahí o por cualquier lado tienen que ir hasta ahí entrar por ahí veis ya van dando la vuelta por todos los lados para venir hasta aquí y desde aquí ya tiqui 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 y para adentro esto claro lo podemos mejorar muchísimo mira pumba esto lo podemos mejorar vale por ejemplo es que no quiero que me mate ninguno por ahí vienen dos bueno confío en mis arqueros no sé si debería pero confío venga igual no no a ver a ver a ver a ver a ver narices vale por aquí por aquí vale ahora sí no me mateis eh gracias compañero salva a tu rey y si lo que yo os digo es esto a ver narices vale ahora sí ahora sí vale lo que quería iba a hacer ya otra fila por aquí pero es que me da una pereza tío no sé por qué me está dando tanta pereza habría que bajar otro nivel más para que no pudieran saltar pero bueno ya vais viendo cuál es más o menos la idea vale la idea es que tengan que venir por aquí andando tiquitititititititititititititititititititititititititit Vale, de momento Pues de momento llega hasta donde llega De momento Bueno, pues sí Ya tienen que hacer todo esto andando Muy pocos zombies todavía, eh La verdad es que ¿Cuántas antorchas tengo? ¿Cuántas antorchas tengo? Ahí estamos ¡Vamos! Vale, el lingote O sea, eh Este de ciencia A este pide lingote de bronce Para hacer el lingote de bronce Pues me imagino que lo hará este mameluco Seguro que tú haces lingotes de bronce ¿No? Ah, vale Serán en la fundidora Vale, es que este tío Nos hemos saltado Porque claro Ahora, al poner a este Ha ido haciendo un montón de cosas Que no me he enterado ¿O no? ¿Sí? ¿Dónde está la fundidora? ¿No? Necesitaré O tengo que investigar la ciencia A ver Aguador Apicultura Sastre Eh ¿Hola? ¿Cómo coño hago la forja? Vale Forja Vale, necesito dos de estaño Y solo tengo uno Tócate las narices Estaño Uno Necesito dos Y el que Y el que Y el que tengo pagando Para que me coja estaño ¿Qué hace? Si corres mucho por aquí Te matas, eh Hostia, si es que no los he contratado Tío Reclutamiento Rellenar los trabajos Ah, es que no tengo camas Joder Que 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 liada, eh Que liada ¿Qué me hace falta para una cama? Clavos de cobre Vamos a poner las camas Venga Vamos a ponerle las camas Hostia, pero si ponemos Por ahí está rojo ya ¿En serio? O sea, por ahí me pueden salir zombies Tío ¿Y qué narices quieres que haga entonces? ¿Cómo quieres que haga la mina? Reclutamiento Rellenar los trabajos Ahora sí Tengo once camas Y diez colonos Vamos a hacer más camas, tío A ver Tú Vamos a hacer otro banco de trabajo, eh Te está costando la vida, compañero Banco de trabajo Ahí estás Y vamos a poner a otro a coger estaño, entonces Pues está costando la vida Vamos a hacer uno Vamos a hacer uno más Venga No quiere aparecer el estaño Pues Que en este aquí van a estar muy pretos ¿No? Si lo pongo ahí Encima Ahí está estaño Venga, vale Desempleados Menos uno Tengo diez colonos Tengo diez colonos Por favor Vale Y ahora le damos otra vez al No quería Rellenar los trabajos Vale Necesitamos Una cama más Más aldeanos Ahora vendrán más zombies Por la noche Y se empezará Ya veréis que esto en realidad Pues bueno Te va a dar tu tiempo Pero sigue siendo una carrera Un poco a contrarreloj Para Pues para conseguir Hostia Me raya un montón esto Que esto ya no es zona segura Tío Me raya un montón O sea En serio Aquí pueden salir zombies Aquí pueden salir zombies Puedo hacer unas escaleras Escaleras Que me cuestan solo Piedra No sé qué hacer No sé si hacer otra entrada A la mina Un poco más Dentro del territorio Hostia Voy a esperar A ver Si veo que sale algún zombie Por ahí Lo cambiamos Que tampoco es tanto Sería chapar ahí Y En serio Me he quedado A falta de dos escaleras Veis ahora ya podemos Bueno Bajar Baja trompicones igual Pero subir Como un tiro Vamos allá Vale 231.000 Calorías De comida Y gastamos 22.000 Así que seguimos bien Seguimos produciendo más De lo que gastamos Pero ya por los pelos De hecho En cuanto haga Las siguientes camas Eh Que las voy a poner ya Voy a contratar A los que pueda Voy a dejarla así ¿No? Tampoco Y aquí Eh Mirando hacia aquí Vale Ahí empezamos Aquí haré las escaleras Hacia el piso de arriba Pitipipipipa Vamos a darle Un poquito Que están aquí Hombre Un poco ¿No? Un poco solamente Aunque sea No he cogido ya Aunque he puesto las camas Como se ha hecho de noche Voy a esperar a por la mañana A contratar A los A los Trabajadores ¿Vale? Porque si los contrato ahora Lo único que van a hacer es Venirse Corriendo A dormir Y Les voy a estar alimentando Para nada Es que podría poner La La hora en algún sitio ¿Verdad? Podrían decirte Son las Yo que sé Pero no Te tienes que Guiar aquí un poco Pues por la luz Vale Ya van a ir mis honderos Hola Este bloque Me hubiera gustado Hacerlo El siguiente bloque Lo voy a hacer De madera Otra vez Me voy a quitar Toda esta piedra Voy a coger Cien tablas Vale Ciencia Chico Pues haz esto Tablas Clavos de cobre Vale Pues investiga esto Narices Si no tengo lingotes de cobre Vale Ya voy produciendo Ya voy teniendo estaño Vale Ya puedo hacer una fundidora De hecho Así que me la voy a poner aquí Y la fundidora Pues va a venir Pues así ¿No? Entre la mina Y ¿No? Esto lo suyo sería Pau Fundidora ¿Qué tal habéis compañeros? Hecho una mano Por cierto Ay Joder Hay headshot Si le das En la cabeza Vamos Estoy casi seguro Ahora mismo Me habéis hecho dudar Pero si Si le dais en la cabeza Creo que le quitaréis Bastante más vida Vale A ver Dame un segundito Vale Ciencia Quiero llegar al pan ya Quiero llegar al pan Porque esto me da el trigo Me da el molino El horno Y podemos hacer pan Y ya la comida Pues me dejará de preocupar Que aún estoy un poco así Asá Para esto Necesitamos Vaya Partes de cobre Y herramientas de cobre Tengo de todo ¿Por qué no me dejas? Solamente para colonias avanzadas No, no tengo que llegar a 50 colonos Bueno pues investigaremos Estas tres cosas Haremos el aguador Tal cual Y en cuanto podamos Le damos ahí Marcha Le damos marcha Sí Vale, yo creo que lo que nos faltaba Era la fundidora Con esto vamos a poder hacer ya Los lingotes de cobre Que se De De qué De qué narices me piden Bueno, los lingotes Que nos piden Para hacer las actualizaciones Esas Ojo que ya empiezan Van a venir aquí Los lingotes que nos piden Y ya con eso Pima Pama Pima Pama No lo sé si hay gésodos No lo sé Me parece que no A lo mejor he estado equivocado A lo mejor con estos no A lo mejor Porque es que luego te vienen Pues luego todo se llena de zombies Te vienen zombies más fuertes Y realmente luego se te hace Empieza Pues eso Empiezas a necesitar Investigar Y Meter recursos en Ahí va En mejorar a A los honderos Pues ponerlos con arcos Luego ya te digo Con trabucos Con tal Está cada vez Cada vez más impresionante Bueno, ¿qué os va apareciendo? Gente, guay Habéis flipado, ¿eh? Habéis flipado con mi regreso Bueno, pues lo voy a dejar por aquí Que yo creo que como primer Vídeo Más que suficiente, ¿no? Ya tenemos nuestra base hecha Tenemos Los agricultores La ciencia del camino Nuestros aldeanos Mira, vamos a coger ¿Cuántas camas tenemos? Camas Vale Reclutamiento Rellinar los trabajos Y salen de ahí Salen del estandarte ¿Veis? Pa, pa, pa Por cierto Por cierto Por cierto ¿De aquí qué? Pues no sale nadie, ¿no? No sale ningún zombie por aquí Estos están en zona peligrosa, tío Me da miedo, ¿eh? Me da miedo A ver, con la siguiente actualización Avanza un poquito más el terreno Que nos da el juego Lo que sí que es cierto Es que la mina Ya no la podemos seguir tirando Hacia allá O sea, ya la mina Ahora Tendremos que ir tirándola Pues hacia aquí Hay que hacer una mina Así en zigzag La ciencia de Aguador Está lista para ser investigada Ciencia Completar Y con esto Recetas desbloquea Valde vacío Y desbloquea Water Gatherer Vale Water Gatherer Vale, o sea Un tío que me va a ir a por agua Vale Si yo quiero que me vaya un tío a por agua ¿Qué tengo que hacer ahora? Esto no, cojones Agricultor de lino Tenemos que hacer ya un agricultor de lino Tío Vamos a hacer un agricultor de lino Lo mismo Dejamos una separación O no A lo mejor hasta lo voy a volver Mira Lo ponemos así A ver si es del mismo Uy Buah 96 99 O sea Como que le saca Le saca más rendimiento así Que así Y así Solo son 96 Y así Y así Son 99 Vale Venga Pues ahí Nuestro agricultor de lino Ahí que vamos a Pues en la puertecita Mejor que cuando entras en tu reino Tener Un campo de lino ¿No? Yo creo que Puede estar bien Vale Pues sí Que se vaya esa caja de ahí Y listo Gente se acabó Venga No sé cuánto llevo De juego Está guay ¿No? Divertido ¿No? Tenemos ahí nuestros Súbditos Que les vamos diciendo Lo que queremos Que hagan para nosotros Tenemos ahí Nuestros Guardianes Defendiéndonos De los De los Zombies indeseables Y tenemos nuestro Pequeño comienzo De castillo Que ya os digo Que va a ser Brutal e impresionante Pues nada gente Espero que lo hayáis pasado bien Que os haya entretenido Un ratito Que es lo que Lo que cuente Lo que importa Y ponerme en comentarios Que tal os ha parecido Este juego Así que nada Que vaya todo bien Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego